¡Hola, incondicionales! Bienvenidos al Bunker. Estamos aquí en la cancha de la Rose Bowl. Aquí México enfrentará el día de mañana a Nueva Zelanda, último entrenamiento previo al partido. Hoy habló Javier Aguirre en conferencia de prensa, nos dijo la importancia del partido y que jugará César Montes mañana antes de partir a Rusia a firmar su contrato. Escuchémoslo. Pues mira, lo peor que se me viene a la cabeza, a la mente, es ilusión. Tengo muchísima ilusión, nunca la he perdido. La selección es mi casa. Cada vez que vengo yo con mucha ilusión, es algo que es tu país, es tu bandera, es tu patria. Y de verdad vengo con ilusión renovada, a pesar de la edad, a pesar de tantos años. Lo comentaba ahora con Natalí que entre jugador, ayudante, entrenador y entrenador, no sé cuántos cientos de partidos llevo en selección y nunca se me va a quitar la ilusión. Nunca, nunca, nunca. Estoy feliz de estar aquí. Y la segunda, qué bueno que me lo preguntas, porque efectivamente yo que soy un defensor de los jóvenes mexicanos que quieren salirse de zona de confort, que quieren pelear en Europa, un sitio que quieren trascender. César está en esta tesitura, no está teniendo mucha actividad, actuación en su equipo español y hay una oportunidad grande e importante de ir al fútbol ruso. Él quiere continuar en Europa, quiere seguir jugando, tiene un compromiso importante con nosotros en la selección y estamos ahí con los tiempos, manejando los tiempos del examen médico, de la visa y tal. En Rusia cierran el mercado en estos días, entonces le he autorizado, yo le he autorizado, él me lo ha pedido a mí, quiere estar 100% con la selección, pero después de este primer partido le he autorizado a que abandone la concentración para cerrar con el equipo ruso y continuar su carrera en el viejo continente. Ahí están las palabras de nuestro director técnico Javier Aguirre, que ya enfrentó a Nueva Zelanda en este estadio en 2010, con marcador de dos goles a cero y mañana conseguiremos otra victoria. Acabamos de finalizar el entrenamiento aquí en el Rose Bowl de Pasadena, California, mañana enfrentamos aquí a Nueva Zelanda, entonces estén atentos. Hablando de otra selección, la Sub-23 en las instalaciones de Toluca enfrentó a Panamá en el primero de dos partidos ante la selección canalera y vencimos cuatro goles a uno. Asociarse ahora con Efraín, Efraín la tiene por el dos a la derecha, se quiere meter al área, atención con esta pie, Efraín, Efraín en pase. ¡Gol! ¡Gol de México! También nuestra selección Sub-20 femenil calificó a la siguiente fase del Mundial de la especialidad a pesar de caer ante Colombia, pero ya estamos en la siguiente ronda. Incondicionales, mañana aquí en el partido van a tener muchas sorpresas y participar en muchas dinámicas, pero para eso les presento a Rebeca, que ella nos estará contando todo lo que pueden encontrar el día de mañana. Gracias Nacho. Bueno, mañana en el Fútbol Fiesta a un costado del Estadio Rose Bowl estará la Copa Oro en la que podrán tomarse fotos de 1 y media a 4 y media y ganar increíbles premios. Muchas gracias Rebe, entonces ya saben, cáiganle al Fútbol Fiesta para conocer la Copa Oro y participar en diversas dinámicas y ganar premios. Así es, gracias. Incondicionales de Pasadena, Los Ángeles, alrededores que aún no tienen boletos, cómprenlos. Recuerden que también aquí va a estar Saúl El Canelo Álvarez acompañándonos y apoyando a la Selección Nacional de México, así que no se lo pierdan, va a ser un partidazo, debut de Javier Aguirre ante Nueva Zelanda y pues vengan. Suscríbete a nuestro canal.